¿Qué tal auditorio de MVM Televisión? Un gusto poder saludarle, llegar hasta el hogar, hasta la comunidad de sus hogares a través de este programa de televisión Espacio Ciudadano, el foro que está diseñado especialmente para atender temas de interés social, temas que a usted y a nosotros nos interesan. Iniciamos esta primera semana del mes de septiembre, estamos ya prácticamente dando pie al inicio de las festividades patrias, una situación que se antoja también complicada aquí en la capital por muchos factores que se conjugan en este momento. Y bueno, yo que más quisiera, auditorio, poder llevar hasta su hogar temas agradables, temas que nos provoquen una satisfacción al escuchar noticias buenas. Sin embargo, hay situaciones realmente lamentables, situaciones que duelen, situaciones que lastiman, porque se ha privado de la vida a un ser inocente, a un niño de seis años de edad. Su madre, durante tres años y dos meses, ha estado en una búsqueda incesante de justicia, justicia que hasta el momento no encuentra. Ir y venir a diversas instancias, no solamente locales, sino también federales, le ha implicado un desgaste físico, emocional muy importante a nuestra invitada de hoy, a la señora Vicenta García López, una mujer que está ávida de justicia, pero también se ha encontrado con situaciones muy complicadas en este andar tan terrible que ha tenido a su paso. Le quiero comentar rápidamente, auditorio, el niño Gamaliel García López tenía seis años cuando fue atacado y asesinado en una comunidad de la costa de Oaxaca. Las investigaciones que han realizado las autoridades, pues, llevaron a la localización y captura de un hombre presunto responsable de estos hechos, Julio César Ruiz Martínez. Este hombre está internado en la penitenciaría de Santa María Escotel, sin embargo, ha habido situaciones ahí un tanto oscuras, un tanto difícil de poder entender, porque la justicia se ha retrasado a lo largo de tres años y dos meses. De todo ese tiempo, la madre de Gamaliel, la señora Vicenta García López, como le comento, ha estado en busca de justicia, justicia que no llega y justicia que ella espera, por lo menos, sea aplicada en forma correcta, que no se incline a favor de quienes ostentan poder, de quienes ostentan el poderío económico, en este caso la familia del presunto responsable, porque así nos lo ha expresado ella antes de entrar a este programa. Quiero darle la más cordial bienvenida y sobre todo solidarizarme con la señora Vicenta García López, quien en ese momento sigue pasando por una situación sumamente difícil. Señora Vicenta, realmente para nosotros es sumamente difícil poder abordar este tema, porque sabemos todo el sufrimiento que a usted le está embargando, todo este pesar a lo largo de tres años y dos meses que usted ha tenido y que parece ser interminable, señora Vicenta. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano, pero también es necesario que la gente conozca de esta situación, que las autoridades estén enteradas de qué es lo que está sucediendo, porque hay que recordar que la semana pasada usted encabezó precisamente una movilización, una marcha para exigir justicia en el caso del asesinato de su hijo Gamaliel García López, de seis años de edad. Señora Vicenta, mis respetos, bienvenida usted a este foro de Espacio Ciudadano. Gracias por el espacio y yo le estoy bien agradecida, porque en esta ocasión sí se me unió mucha gente, muchas personas de buen corazón que estuvieron conmigo unidos, sobre todo que no me han dejado caminar este Valle de Lágrimas, a la Asociación del Padre UBI, a las asociaciones civiles de la doctora Rosario Sánchez Pacheco, que ha sido para mí una luz en este sufrir, en este caminar de lágrimas, pero yo les pido, por favor, que me acompañen, convoco a todo el pueblo en general, que me acompañen a este 5 de septiembre a las 11 de la mañana en el Mercado de las Flores, para reunirnos y llegar a pedir la justicia, porque yo lo que estoy pidiendo es la pena máxima para este sujeto que por argumentos legaloides no se presentó, no se llevó a cabo este 27 de agosto. Ahora quiero pedirles que juntos unamos la voz con mi voz, que son 3 años con 2 meses que yo he estado padeciendo y sufriendo por la pérdida de mi pequeño hijo, cuando esta bestia, porque no se le puede llamar hombre, le queda muy grande, es una bestia, un asesino, un monstruo que le ha retratado la vida a mi hijo, violándolo, matándolo de nueve apuñaladas, aventando su cuerpecito a un barranco. Yo les pido a todos los que alcanzan a oír mi voz, a escucharme, que sean conmigo, que marchen conmigo el 5 de septiembre, porque yo no me cansaré de pedir la justicia, y la justicia tiene que llegar, porque mi hijo era un bebé, que le llamaba amigo, amigo a un monstruo, y el señor Gregorio Ruiz García maneja mucho dinero, tiene mucho dinero, por eso compra autoridades, compra un médico corrupto, Argelio David Chávez López, yo me pregunto por cuánto te vendiste, es miserable, no sabes que en ese dinero llevaba la sangre de mi hijo, la sangre de un niño de seis años de edad, y esos testigos falsos que se vendieron por 15, 15 mil pesos, de qué le sirvió si también ellas son madres, y ellas no sintieron el dolor, la tristeza que embarga mi corazón, pero ahorita no me cansaré, y aquí estoy, y estaré de pie, pidiendo la justicia, que se haga la justicia, porque eso es lo que yo más le pido, mi hijo yo sé que nos revivirá, yo sé que ya nunca volverá en las mañanas a sonreírme, a decirme mamita querida, aquí estoy, lo sé, pero mi hijo no tendrá, mi hijo yo le he dicho, que mi hijo tú me vas a dar fuerzas para pedir la justicia, y yo sé que muchas madres como yo han pasado este desgaste tan mal, yo hay momentos que no quisiera ya abrir los ojos, hay momentos en que les digo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué a mí? ¿por qué mi pequeño hijo, de tan solo seis años, ya no está conmigo? Yo convoco a todas las personas de buen corazón, que me ayuden, que me ayuden a marchar ese día 5 de septiembre, que vamos a salir del mercado de las flores, para pedir a la juez. Este lamentablemente es el sufrimiento de una madre, el sufrimiento de la señora Vicenta García López, ante una pérdida irreparable, la muerte de Gamaliel García, niño de seis años de edad, quien el 8 de junio de hace exactamente tres años fue encontrado en situaciones que realmente a mí me cuesta mucho trabajo poder comentárselas a su auditorio, pero ya la señora Vicenta nos ha hecho una reseña de esta situación, de lo que ha representado desde el momento en que ella se entera de la desaparición de Gamaliel, hasta los acontecimientos que le ha tocado vivir hoy en día en esta búsqueda de justicia, pero vamos a hacer un poquito de historia, lamentablemente tenemos que estar enterados de qué es lo que ha sucedido. El 8 de junio Gamaliel salió de su domicilio en la población de San Mateo Piñas, ¿verdad, señora Vicenta? No, de la ranchería Buenavista. De la ranchería Buenavista. Para dirigirse a la escuela de CONAFE de San Cristóbal Bajo. De San Cristóbal Bajo. Que era la que me quedaba más cerca. Bien, ese recorrido lo hacía habitualmente Gamaliel, a veces solo, a veces en compañía de usted. Sí, y a veces yo lo iba a dejar y a veces yo lo iba a recoger, pero yo no me explicó por qué ese día, pues la verdad yo no pensé ir por él, porque el día martes yo bajé por mis niños, yo siempre le decía a mis niños que iba con Tabito, que era otro niño huérfano que no tenía mamá, entonces estaba con su papá y conmigo, entonces yo ese día, pues todavía mi niño se regresa, me da un beso y me dice, mamita, a las cuatro y qué. No, mi hijo, a las cuatro en punto, te quiero aquí, por eso a veces me siento culpable. Porque yo le dije a mi hijo, a las cuatro, mi hijo, a las cuatro. No, mamita, cuatro y qué. Le dije, órale ya, mi hijo, a las cuatro. Yo, pues la verdad, nunca, nunca llegué a pensar, jamás llegué a pensar de que cómo iba a encontrar a mi hijo sin vida. Ya cuando el niño Octavo llegó, como él habla en dialecto, yo le preguntaba, ¿dónde dejaste a mi hijo, dónde dejaste a mi nene? Entonces ya le dije, Sabino, que es el papá de él, háblele en dialecto donde dejó a mi nene. Entonces me dijo su hermanita de 13 años, es que dice que no se vino con él. En ese momento fue cuando a mí me entró la duda, ¿no? Pasé todavía a mi casa y le dije a mi trabajador, cierra la puerta de mi cocina, voy a traer a mi hijo porque de seguro se quedó jugando en el río. Yo me fui corriendo, pasé a la casa de mi hermano, no había nada. Me seguí más allá adelante, llegué hasta la escuela y fue donde le dije al maestro, ¿qué pasó con mi niño? No, mire, es que salió tantito adelante, pero se fue con Freddy y Rocío, no se preocupe. Yo todo eso me dijeron a mí y ya de ahí encontré al señor que era representante, Odilon Zurita. Le dije, me dijo, no se preocupe señora, yo no se iría con Rocío, no se iría con Alejandra, nunca hace eso, pero ayúdeme a buscarlo. De ahí ya nos fuimos, él como representante reunió a más gente y todo eso. Fueron dos padres de familia y el maestro y que me dijeron, no, no se preocupe, el niño va con Julio César Ruiz Martínez que lo lleva montado en un caballo. Le digo, bueno, entonces ya acompáñenme, vamos a la casa de él. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Julio César Ruiz Martínez es la persona que en ese momento está detenido y sujeto al proceso por su presunta responsabilidad en torno a la muerte de Gamaliel. A ese Julio César lo ven montado en un caballo y llevando al niño Gamaliel. Él se mete al potrero del señor Adrián García y saca de ahí dos animales que no son de él. Lo monta y por cierto que hasta la yegua también apareció con una herida en la frente que el señor quería que se lo pagaran, pero ya ve cómo son las leyes, no hacen nada. Entonces el señor tuvo que perder también su yegua porque ya después este señor se la vendió, la mató, yo no sé qué hizo. Este señor nos ha amenazado bastante, bastante, que nos va a quitar la vida. A mis testigos, a mis hermanos, principalmente yo me he salido de allá de mi pueblo porque tengo amenaza de muerte y sí lo cumple porque es un señor asesino. Bien, ubican a Julio César montado en la yegua y llevando a Gamaliel. De ahí, ¿usted ya no localiza a ninguno de los dos? No, a nadie. Yo lo veo pasar, lo veo pasar porque está mi casa así, el camino está arriba, tengo un estanque de agua muy grande, entonces lo veo pasar, pero yo con las prisas, yo nunca jamás hubiera sabido ni para decirle, oye, no vistes por ahí a mi hijo, ¿no? Entonces yo me bajo corriendo y dije, no, pues mi hijo viene caminando. ¿Cuál fue mi sorpresa? Le digo, para ese momento, pues ya los representantes, ya había reunido mucha gente, ya en esa casa deshabitada, porque estaba deshabitada, ahí lo llevó, lo violó, lo asesinó de nueve puñaladas, cargó su cuerpecito, lo aventó a una barranca. Cuando ya encuentro a uno de mis sobrinos, me dicen, tía, ya encontré a Gamaliel. Pero yo vi que mi sobrino venía también muy triste, ¿no? Yo ahí en ese momento, todo se me oscureció, todo, yo sentía que todo se me había venido encima. Me tuvieron que detener porque mis pies se me doblaron. Pero ¿cómo sin vida? ¿Cómo? Es imposible. Yo veía a mi hijito allá, me dijo el representante, no, no puede ponerle las manos encima, ¿no? Porque alguien diría que usted lo aventó. Yo no pude darle un beso a mi hijo, yo no pude abrazarlo. Yo estuve toda la noche, porque el síndico llegó hasta el otro día a las siete de la mañana con mucha prepotencia, llamándome ignorante. ¿Por qué? Por pedir la justicia. Porque también él protegía a este asesino, porque era del cabildo, él era representante. Julio César Ruiz Martínez era representante municipal. Y hacerle eso a mi hijo. Qué situación tan difícil de poder entender y es realmente, nos deja sin palabras lo que nos está comentando la señora Vicenta García López. Todo ese sufrimiento que le ha tocado vivir a raíz de la muerte de Gamaliel y su intensa búsqueda de justicia. Solamente esperamos que lo más pronto posible acabe este sufrimiento para ella y finalmente las autoridades decidan llevar a cabo un acto real e imparcial de justicia. Le invito a auditorio a que hagamos una pequeña pausa. Vamos a regresar de inmediato. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través del canal 143 y también a través de internet la dirección www.mvmtelevisión. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato. Gracias por ver el video.